...que creamos conciencia sobre el cáncer de Manap, y el cantante, compositor y productor musical Juan Lidea quiso cortar su granito de arena. Madre de Martín nos muestra en exclusiva la decisión que tomó para alertar sobre esta terrible enfermedad que atacó a un ser muy querido. Veamos. Se rapó la cabeza Juan Lidea y todo por una buena causa. Juan, ¿cómo te sientes que se están rapando luego de que nos acabas de contar que te hiciste injerto de pelo y ahorita te lo están quitando?